Bueno, creo que es positivo que nos habíamos juntado todo y de aquí en más tenemos que empezar a participar en nuestra comunidad. Vamos a ir el lunes a la reunión que nos dijo Casari y después vamos a ver cómo seguimos eso de la convocatoria. Del petitorio, digamos, ¿no? Sí, pero aparte, porque yo tampoco sabía de un ente de participación ciudadana que tiene personería jurídica. Bueno, eso es importante, ahí tenemos que aunarnos y a ver cómo cada 15 días ir a reunión del Consejo Deliberante, participar con eso. ¿Usted cree que a través de los hechos que se han contado aquí era necesaria esta reunión? Sí, 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 seguro. Ya lo dijo también Casari que esto ya venía gestándose. Lo que queremos es que de hoy sea una bisagra para decir, mañana me comprometo a hacer esto. Primero fue muy positivo porque logramos que el pueblo o parte del pueblo estuviera presente, pudiera expresar su sentimiento de lo que está viviendo, de la sensación de lo que hemos perdido de Maquena, que es un pueblo, de poder compartir las cosas con nuestros hijos, con nuestra familia. Y hoy tenemos que estar viviendo tras las rejas, poniendo llave y todo eso que antes no existía. Cuando nos juntamos hemos visto que somos un montón de personas damnificadas por hechos de la delincuencia. Hemos encontrado que casi ninguno ha sido esclarecido o ha llegado a buen fin. Y bueno, lo bueno que pusieron la cara, que vinieron a la cúpula de la policía y se enteró de un montón de cuestiones que han sucedido en el pueblo que no estaban al tanto. Federico, ¿vos crees que este es el ámbito para delinear alguna forma de trabajo? ¿O crees que debe ser el Consejo, por ejemplo? Por una cuestión de ordenanza, digo, ¿no? No, totalmente. Acá yo creo que va más allá de una cuestión legal. Pasa por una cuestión de decir, hay un movimiento. Cuando hay gente moviéndose, creo que es deber de los políticos, de los funcionarios, escucharla y tratar de atender ese reclamo que está haciendo la gente. Es decir, el compromiso de trabajar en conjunto, ¿no? Comunidad, policía y por ende entes municipales. Totalmente, totalmente. Y la ciudadanía tiene que tratar de participar, de estar, de controlar. Creo que es nuestra función, ¿viste? Que las autoridades nos digan qué va pasando, qué no va pasando. Pasó a mí, salieron todos los vecinos del fondo con panos en la mano porque lo habían visto al tipo tirarse en la zanja de la Sendoza, de la última calle. Yo pregunto, ¿y si lo agarro? ¿Quiénes van a encargar? Como dijo ayer. Todas estas reuniones son buenas porque entonces el pueblo se puede expresar y es como que pone un poco de presión. Yo creo que, no sé si la falla de la policía, pero a lo mejor le hace falta a la policía un poco de presión para que vaya a presionar el red, para que ciertas personas que han nombrado acá, que son los más cosos, por lo menos que puedan hacer algo con esa gente. ¿Usted cree que en esta reunión, bueno, el hecho de... Yo creo que es bueno, todas las reuniones son buenas, siempre que el pueblo se expresa es bueno. Así que yo creo que es una muy buena reunión esta. Sí, además el hecho de que se ha quedado, digamos, inconcluso de que en comunidad hay que trabajar, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, 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 porque la policía solo tampoco lo puede hacer. Y se aclaran muchas cosas. Y se aclaran muchas cosas. Muchas cosas que por ahí la policía va a poder corregir. ¿Usted cree que aquí pueda haber algún futuro, digamos, más adelantador en cuanto a la seguridad? No, yo creería que sí. Yo creería que sí. Tampoco no puedo afirmar nada, porque este país es complicado. Hay un problema muy grave con la justicia. Lo sabemos a nivel nacional, a nivel provincial, bueno. Y como pasa allá, pasa acá también. Pasan los pueblos, no escapamos a esa realidad. Pero por ahí, esta reunión, cuando el pueblo ya se levanta, cuando el pueblo se expresa, con la movilización de mañana, yo creo que van a surgir buenas cosas. Gracias. Desde el auto, uno paga seguro, patente, todo. Y andan a los otros a mil, decís que tiene lo de capelibro y por lo menos lo de escuchar.